Eh, sí, lo que leen en el título y en la miniatura es verdad. Se filtró la campaña de Call of Duty Black Ops 6 y creo que todos quedamos con cara de payaso. Sí chicos, en serio, no es broma. Básicamente se nos filtró la campaña junto con muchísimas otras cosas y esto es algo completamente salvaje. Si no estoy mal, esta es la primera vez que algo como esto sucede en la historia de la saga. Una cosa es que se filtren gameplays del multijugador, eso ya ha pasado. Otra cosa es que algunos creadores tengan acceso anticipado al juego, siempre en cuestión de días o hasta de semanas, pero jamás habíamos tenido algo como esto. Estamos hablando de que estas filtraciones son dos meses antes de la salida oficial del juego. No quiero que piensen que la campaña completa se filtró, pero sí tenemos más o menos un 70% de las cinemáticas del juego rodando en internet. Personalmente yo no las he visto porque no quiero spoilearme el juego, es eso, un juego, quiero probarlo yo y que ustedes también tengan la chance de probarlo, de verlo por ustedes mismos. Para mí no tiene ninguna gracia jugarlos ya sabiendo el resultado, al menos no un juego nuevo y sobre el que tengo tanta expectativa. Así que no esperen que analicen nada de las filtraciones que hay por ahí en internet aquí en el canal, porque aquí sí que respetamos a la saga. Esperaremos a que la campaña salga para jugarla, lo haré en directo, cabe aclarar, y luego vamos a analizarla como debe ser para cubrirla al completo. Lo bueno de esta información es que nada del gameplay de la campaña ha sido filtrado, y por como Call of Duty maneja su narrativa, pese a que las cinemáticas hayan ganado fuerza con los años, el verdadero jugo está ahí en el gameplay. Así que no se preocupen, todavía tenemos mucho con qué sorprendernos, por eso les advierto, cuidado con entrar a cualquier video, incluso a este, o sea, pudieron haberse comido un spoiler. A cualquier página web, a cualquier twitter, a cualquier, nada. Como saben, la gente en internet está muy dañada, es muy troll, no tiene una vida y se dedica a hacer mierda como esta. Así que si quieren la experiencia de Black Ops 6 al completo, tengan paciencia. Pero a ver, evidentemente no voy a subir un video al canal diciendo solamente esto, sería un timo para ustedes como suscriptores. El tema que quiero que discutamos hoy es cuándo tendremos más información de la campaña y lo que tenemos. Y es que, como todos hemos podido ver, sí, hemos tenido información sobre el multijugador, mucho en realidad. También tuvimos los zombies, pero claramente la campaña ha sido dejada de lado después de todo el asunto de The Truth Lies. Y muchos seguimos emocionados, así que, ¿cuándo tendremos más información respecto al modo principal? Bueno, pues la respuesta es bastante simple en realidad. En estos días, los buenos de Charlie Intel nos dejaron este tuit diciéndonos que nos conectemos este 20 de agosto a las 11 de la mañana, hora del pacífico, para tener un vistazo al gameplay de la campaña de Black Ops 6. No sé en sus países, pero para mí esas son las 11 de la mañana y tristemente ese día tengo que ir a la universidad, así que no voy a poder cubrir esta presentación en directo como lo hicimos la vez pasada. Pero tranquilos, no demoraré en subir un video analizando todo lo que nos haya dejado ese vistazo al gameplay de la campaña. Volviendo a lo importante, para aquellos que no lo saben, todos los años Call of Duty hace presencia en Gamescom, revelando una misión completa o parte de la misma, tal y como vimos estos días con los zombies. El año pasado, con Modern Warfare 3, revelaron la primera misión del juego, esa en la que irrumpimos en el Gulag, y creo que todos estamos muy emocionados de qué mostrarán. Ahora, hablando sobre cosas que mostrarán, una pregunta que tengo y que no ha sido respondida hasta ahora, es si la campaña tendrá acceso anticipado. Esto le viene fatal a alguien como yo, siendo sinceros, no gano tanto como para reservar el juego. ¿Y qué me dicen de ese acceso? Es que se rumorea que será de una semana, ¿saben? O sea, es fatal. También se rumorea que dependerá de cada plataforma, es una manera de hacer que la gente compre las versiones especiales, es verdad, pero ahí está. Lo mismo con los beneficios de los zombies, eso ya es un clásico. Pero bien, volvamos al tema central de este video, las filtraciones. Como dije, no quiero ver nada al respecto, nada de nada, pero algo que se filtró y que me parece muy interesante de analizar son los nombres de las misiones, ya que se filtraron todos. La campaña consta de 10 misiones, y ojo, quizás por las filtraciones decidan cambiar algunos nombres, es una posibilidad, pero hasta el momento tenemos estas 10, introducción, contratada o contratado, robo, interrogación, redactada o redactado, sabotaje, caza franca, tormenta y unión. Si hablamos de número de misiones, pues creo que está bien, Cold War tuvo ese número de misiones, y la verdad es que, como dije, esto no me suena a que sean las misiones de un Call of Duty, mucho menos las de Treyarch, que son autores de nombres de misiones como Revelaciones, Tiempo y Destino, Renacimiento, Vida, Ecos de una Guerra Fría. Como dije, es muy probable que estos nombres no sean más que la manera de llamar a las misiones dentro del estudio. O sea, pongan atención, una literalmente se llama Intro, lo que sí creo es que estos nombres que se filtraron están puestos con base en lo más importante de cada misión, y aquí sí que tenemos cosas interesantes por hablar. Viendo una por una, tenemos que, obviamente la introducción será la misión tutorial, contratado o contratada, pues no tengo idea de qué demonios puede ser, quizás sea el primer contacto de Woodsy Adler después de tanto tiempo, quizás sea la unión de Marshall al equipo, puede ser muchas cosas, la de Robo me hace pensar mucho en las imágenes que vimos en el casino, en ese sitio tan lujoso, pienso mucho en eso, la verdad. Interrogación me hace pensar en las imágenes que vimos en el Black Site de la CIA, redactado, pues ahí sí no tengo idea. Sabotaje, tampoco tengo mucha idea, decir verdad. Sandbox es interesante porque pienso dos cosas, la primera, una misión en el desierto, por eso arenero. La otra alternativa que se me ocurre, es que sea una misión del estilo de las misiones abiertas de Warfare 3, por eso Sandbox. En su momento esas misiones me parecieron infames, hoy me siguen pareciendo de lo peor que ha hecho Call of Duty en mucho tiempo. Pero no hay que juzgar las cosas sin probarlas, tal vez Treyarch le encuentre la vuelta a hacer algo así, nos den algo bueno. Esas son las alternativas que se me ocurren. Safe House me suena mucho a algo que les dije, y es que seguramente tendremos una misión con un brutal tiroteo en la Safe House. Tormenta debe ser lógicamente una tormenta de arena, no sitúas tu juego en el desierto si no vas a poner una tormenta de arena, hacerlo sería como un crimen de guerra. Y la misión final, unión, esa me llama mucho la atención. Unión de qué? ¿Quiénes se unen? Quizás los enemigos de la CIA, o los enemigos de Adler y Woods, veremos algún personaje sorpresa, no lo sé, pueden ser muchas cosas y esto solo da para imaginar. Y sobre estas misiones, la gente que pudo estar en las oficinas de Treyarch hicieron preguntas muy interesantes, que para mí son fundamentales en este tema, y es por ejemplo, la duración de la campaña. Como sabemos, Modern Warfare 3 tuvo la campaña más corta de la saga, y, qué curioso, es la peor de todas. Ahora bien, el equipo dijo que la campaña tendrá la duración habitual de un Call of Duty, lo tradicional, y con esto se refieren a 4 o 5 horas, eso es lo que tardas más o menos, en promedio, en pasarte un Call of Duty normalmente, un Black Ops 1, un Black Ops 2 de la vida. La dificultad claramente afecta, pero si solamente vienes a jugar la campaña, no tendría que tomar más que eso. Claramente hay unas que son más largas, como la de Infinite, pero esa es la duración estándar. Y si me preguntas a mí, está perfecto, Treyarch nos ha dado auténticas obras maestras con esta duración, y confío en que podrán hacerlo nuevamente, porque además, el tamaño no es lo importante, pregúntenselo a sus novias. Lo que nos importa aquí, son dos cosas. La primera, una muy buena historia. Creo que todo el mundo estará de acuerdo, en que todas y cada una de las campañas de la saga Black Ops, han tenido eso, incluida Black Ops 3, que estuviera mal contada, es asunto aparte, pero que hemos tenido historias de calidad, eso es un hecho. Luego, necesitamos misiones míticas, y esas tampoco faltan nunca. Cualquier misión de Black Ops 1 es mítica, en Black Ops 2 tienes también un buen puñado de grandes misiones, como Suffer With Me, que es cine. Hasta en Black Ops 3 tienes misiones fáciles de recordar, Cold War tiene unas varias, creo que Treyarch es una garantía si hablamos de cosas legendarias, y con lo que sabemos hasta ahora, tienen el material para ser algo inolvidable. En serio lo creo, miren que hasta los COD más recientes tienen esa capacidad. Por ejemplo, para mí, la mejor misión que hemos tenido en los últimos tiempos, tiene que ser a solas, de Modern Warfare 2, con Soap yendo por una ciudad en México, valiéndose de cualquier tipo de recursos. En serio que, tenemos material, y yo ya decidí confiar en que tendremos algo grande entre manos. Como reflexión final, me gustaría manifestarme en contra de estas filtraciones. Creo que solo habla mal de la comunidad, el hecho de que no puedan esperar a que un juego salga, para ver el contenido que tiene. Una cosa es que estemos aquí especulando sobre lo que puede ser, pero ¿qué se te pasa por la cabeza, para filtrar casi que una campaña entera? En serio que me parece una falta de respeto hacia con el estudio, y también hacia nosotros como jugadores. No dudo que hayan descerebrados, que vayan a ver las filtraciones, y que quieran hablar mal de la campaña con base en eso. Creo que ahí es donde podemos saber quién es un buen jugador de verdad y quién no. Pero eso amigos, ojalá nadie aquí vea esas filtraciones, porque en serio es algo molesto. El hecho de que no nos tomemos el tiempo de disfrutar un producto, es una de las razones por las que la saga está como está. Así que ojalá la gente deje de hacer estas cosas. Pero bueno amigos, esa es mi opinión. Eso es lo que yo pienso. Así que ahora es su turno. Díganmelo todo abajo en los comentarios. Díganme qué opinan de las filtraciones. Qué pinta tiene para ustedes la campaña. Qué opinan de que se filtren las cosas. Díganmelo todo abajo. Saben que me encanta leerlos, y que siempre trato de responder a todos. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal. Saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartir ayudan mucho a que el canal siga creciendo, y a que yo traiga más videos como este. Y ya sin más, muchas gracias por verme. Espero que les haya gustado. Recuerden que yo soy Jota Naranjito, y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.